en comunicación con la diputada de Unión por la Patria, Marcela Paso. Diputada, buenas tardes, bienvenida. Sergio Rosa lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Hola, Sergio. Buenas tardes. Un placer. Bueno, muchas gracias por atendernos en este día tan particular. ¿Qué información tiene y qué cree que puede suceder en la sesión de mañana con la ley de movilidad jubilatoria? Arranco por ahí. Bueno, la verdad que no tengo certezas acerca de qué es lo que puede llegar a ocurrir mañana. Nosotros como bloque dentro de un rato vamos a tener una reunión donde seguramente compartiremos información, pero lo cierto de nuestra parte es que vamos a seguir sosteniendo nuestra postura, la necesidad de defender las jubilaciones, su poder adquisitivo y de también romper esta mentira que plantea el Gobierno Nacional cada vez que nos dice que no hay plata. En realidad no hay plata para jubilados, no hay plata para las universidades, pero sí hay fondos para las IDES, sí hay para quienes tienen bienes en el exterior para que paguen menos bienes personales. Entonces, bueno, nuestra insistencia va a estar mañana. Espero que algunos espacios que ya han trascendido periodísticamente algunas novedades reflexionen alrededor de esto, porque realmente es importante lo que va a pasar mañana, ¿no? Sí, la escuchaba atentamente. Mi ley sugiere que detrás de insistir con la reforma hay un ánimo destituyente. Digo, por supuesto, nada, absolutamente exagerado. ¿Qué cree que puede pasar mañana fuera del Congreso? ¿La preocupa? Sí, me preocupa porque he ido viendo cómo semana tras semana y con diversas expresiones, cada vez que las expresiones populares se han hecho eco en las calles, en las plazas, los operativos de seguridad han sido extremadamente desproporcionados, van al choque inmediatamente, son agresivos, son violentos. Y la verdad que me preocupa porque el Estado lo que tiene que hacer es cuidar a la ciudadanía, aun cuando parte de esa ciudadanía, o incluso con más razón, cuando esa parte de la ciudadanía no está de acuerdo con las medidas que el gobierno toma. Es obligación del Estado cuidar a los y las ciudadanas. Y me parece que los hechos que han trascendido, y que han trascendido poco, porque también es cierto que no ocupa los grandes medios de comunicación cada vez que le han pegado a un anciano, cada vez que han tenido esta desproporción en las fuerzas, no han tenido la trascendencia que de verdad deberían tener. Me preocupa que de verdad puedan llegar a provocar algún desmadre al respecto. Pero bueno, mañana es una sesión importante, la que va a acontecer, y allí estaremos acompañando la convicción que venimos sosteniendo desde Unión por la Patria desde hace mucho tiempo. Bien, ¿qué reflexión, diputada, acerca de que el radicalismo, parte del bloque del radicalismo, que fue quien presentó el proyecto de la reforma de la movilidad jubilatoria, hasta incluso el miembro informante en aquella sesión, hoy estén anunciando que van a votar a favor del veto? Me indigna, me indigna profundamente esa falta, por un lado, esa falta de coherencia, que sigo insistiendo que nuestro bloque mantuvo coherencia alrededor de este tema, alrededor del tema de las universidades, de la cual ellos también fueron parte y protagonistas en esa lucha por el presupuesto universitario, y también a todas luces da que pensar mal, porque vos decís, ¿a cambio de qué ocurren estas cosas? ¿Por qué cambias de opinión? ¿Por qué de repente no podés advertir que una ley, que tampoco es tirar marteca al techo de parte de los jubilados y jubiladas, vamos a decir la verdad, pero que de alguna manera les da un panorama un poquito de mayor previsibilidad, mete el bono adentro de lo que es la jubilación para que deje de ser discrecional por parte del Poder Ejecutivo, llevarlo adelante y tener mínimamente una canasta básica, un poquito más de una canasta básica como mínimo de jubilación y que cada vez que aumentan los precios y los salarios de los trabajadores y trabajadoras del Estado puedan tener también ese incrementito, pero no es una gran cosa. Entonces queda bronca saber que se pone con un determinado valor este tema del déficit fiscal cero que plantean, que a la hora de buscar aprobar 100.000 millones de pesos para la SIDE no tuvieron ningún priorito en acompañar. Entonces esa contradicción me parece que también es algo de lo que tiene que quedar con nombre y apellido de cara a la sociedad, que es parte de la reflexión que el conjunto de la ciudadanía tiene que hacer ahora y particularmente hacia el futuro, en las elecciones del año que viene y las que sigan. Bien, estoy hablando con la diputada Marcela Paso, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente Renovador. Lo corregí porque antes lo había dicho mal, diputada. Bueno, es sabido porque incluso ha habido fotos, hasta lo han publicitado, la secretaria general de la presidencia Karina Mirey y el secretario de desregulación del Estado Federico Stusenegger, se reunieron con los presidentes de bloques oficialistas y los afines para de alguna manera blindar el veto del presidente, pero además adelantaron el envío de cuatro proyectos al Parlamento, la famosa ley Ojarasca, pero también hay otros que son importantes como la que promueve el divorcio express, una reforma judicial y una normativa para mejorar la educación, tanto a nivel de la capacitación de los docentes como de la exigencia de exámenes finales. Ustedes están al tanto, esta información les llega, se enteran cuando esto entra al Congreso, ¿cuál es su opinión? Es bastante común que mediáticamente se anuncien cosas que pasan muchísimo después en el Congreso, pero más allá de eso, celebro si llega a ser de esa manera, que presenten el proyecto, que lo presenten por separado y no en la chanchada que hicieron con la ley bases, porque más allá de que no estemos de acuerdo con la política económica de este gobierno, con un montón de cuestiones que plantean, en el marco de la democracia creo que es saludable que los proyectos se debatan y que cada cual haga los planteos en relación a lo que piensa y a sus convicciones. No tengo noticias alrededor de estos temas, me parece que en este momento en la Cámara hay temas que son relevantes también que se pongan en consideración, hoy empezamos en la comisión de pymes a abordar los proyectos de emergencia pyme que acompañan este sector. Cuénteme sobre eso, por favor. Bueno, las pymes que generan el 80% del empleo formal en Argentina han estado viniendo a la Cámara a lo largo de este año expresando su situación, que es muy compleja porque vos imaginate que el impacto de las políticas económicas de este gobierno ha pesado particularmente sobre la clase media, sobre las clases bajas, que son el principal mercado de las pymes. Entonces, cae el poder adquisitivo del salario, cae la demanda, por lo tanto caen las ventas, cae la producción, se genera desempleo y entran en una cadena muy complicada que si a eso le sumás el incremento de precios de los insumos. Otra política también del gobierno que es la apertura de las importaciones de productos terminados. Y lo que últimamente se está notando mucho, porque siguen llegando las facturas de una manera cada vez más desproporcional, es el tema de las tarifas de los servicios públicos, que está castigando fuertísimo. Y no solamente fuerte, sino que de acá al futuro te genera un margen de imprevisión que vos decís, bueno, me llegó la boleta por tanto, pero no sé cuánto va a venir la próxima, porque al haber liberado los precios de las tarifas, bueno, es a lo que se le antoje la empresa prestataria. Y eso también es una cosa muy compleja, un juego de pinzas negativo que pone a las pymes en crisis y que ya han dado muestra en el primer semestre que hay más de 10.000 pymes que han cerrado. Y eso genera desempleo y eso genera graves problemas en la economía. Bueno, estamos abordando distintos proyectos para tratar de encontrar un marco de previsibilidad a esta situación. Bien. Diputada, me quedé sin tiempo, le pido mil disculpas, pero vamos a volver a conectarnos, vamos a seguir en conexión porque nos interesa todo lo que sucede en el Congreso. Cuando gusten, un placer. Gracias. Hasta siempre. Gracias, muy amable. Marcela Paso, diputada nacional de la Provincia de Buenos Aires, Unión por la Patria, Frente Renovador.